Música Lo que acaba de pasar de ser el río fue complicado No lo esperaba yo, fue peligroso Algunos se cayeron al cruzarlo, pero pudieron pasarlo de a poco De hecho pasó ahí, pasó Gabriel, pasé yo Y ya el río venía con más fuerza Y aparte la hipotermia que nos estaba dando era terrible Porque en realidad teníamos el agua dentro de las botas Y estábamos congelando Se rompió la cuerda Y Gabriel, como es de bruto, quería pescar el chasis Se llenó de agua Se lo estaba llevando al río, lo agarré yo Lo agarramos entre todos Empezamos a gritar, la de garabato que eché yo Música 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 De ninguna forma sentí miedo Ni sufrí porque caía esas aguas tan heladas Como son las aguas de la cordillera Y mucho menos que me fuera a llevar el río Estábamos en una situación extrema Nunca pensé que podía pasar algo malo Hasta cuando empecé a sentir los gritos Música Música Y de alguna forma eso como que me llevó a reaccionar Y a reaccionar y dejar Todo lo que estábamos haciendo de lado para poder Para poder salir Y así fue Fue peligroso, en realidad si hubiera pasado a una mujer Yo creo que se lo hubiera llevado Música Música Música